Hola gente, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo gratuito con micropago por supuesto para Android y seguramente para iOS y es el Call of Dragons, es un juego muy a este estilo que están saliendo los masivos, estoy en un clan, estoy mostrando ahora mi pantalla creo que, una forma de construcción, bueno, voy a ir recogiendo mis cosas y no es un tutorial, vuelvo a decirlos, mirad, veo que me van a dar un este, confirmar, tenemos uno este, pues, este es el mapa, vale, y este es el mapa más engrandecido ahí están mis colegas de mi, de mi clan, que me metí el primero que conseguí vale, volvemos a, aquí a mi ciudad tenemos una serie de correos, de alianza que debe de ver luego con calma, voy a quitarlo, bueno, me gusta tener nada, nada encendido por allí vale, y vamos a construir, entonces que podemos construir una piedra, eh, cuenta profecía, escribe hechos pasados, vamos a poner esto por aquí, alejado alejado por aquí, vale, hay que hacer carretera, si no hacer carretera no puedes unir nada vamos a dar, vamos a reclamar los premios, y ahora lo muestro, los héroes que tengo ahora lo muestro, los reyes que tengo vale, reclamamos las cosas, vale, eh, podemos investigar, yo estoy investigando esta primera que es infantería y otra por allí, rinoceros y aquí tengo también unos rinoceros desobreros vamos a, pedimos ayuda y subimos este de nivel bien aquí nos van a dar que es de gratis porque tengo algo de llaves voy a esperar a tener 10, vale, mira me han dado esto y como dije que es esto encima de todo bueno vamos a ver los héroes que he comentado que los quiero mostrar los héroes que tengo son esta, que es legendaria lililla acá los estoy subiendo, vale para subirlos pues o bien los pagas por aquí con el símbolo positivo tienes aquí una serie de libros tengo 30 o bien los pones a pelear yo estoy aprendiendo a jugar, vale no es un tutelar como dije yo simplemente estoy aprendiendo esto que es detalles y lo puedo equipar vamos a ponerse a ver ok eso que significa que seguramente ha pasado de nivel y esto vale seguramente ha pasado de nivel vamos a ver ahora no ha pasado de nivel estas son cosas del del clan vale y vamos a seguir subiendo aquí algunas cosas algunas cositas del clan vale entonces como dije una de las formas de subir vamos a poner esto aquí no puedo estar ocupado el constructor vale una forma de subir a los personajes esto es la de plegaria ¿no? bueno luego voy a investigar para qué sirve y luego lo comento ah es lo de la fe que me mostró antes ok bueno este mira otro gratis sorteo gratis este que raro que me viene este gratis este no lo había visto yo gratis pero bueno vamos a verlo ajá ajá interesante interesante confirmamos y vale pues mmm como dije a ver estos son azules mira todos los que hay bueno son solo 6 legendarios bueno esta chica la estoy subiendo vale vale este tiene para subir fijaos que dice nivel 760 0 de 1100 ok 0 de 1100 este por cierto lo mandamos a explorar ya voy a pelear ya voy a mandarlos a pelear muy sencillo aquí mismo que se une con este y vamos a mandar a pelear como dije entonces nos vamos ups nos vamos aquí buscamos con la lupa y le digo que me busque de 4 vale vamos a ir sencillito sencillito poco a poquito pasito a pasito y lo que no entiendo es porque no puedo mandar lanceros no puedo mandar lanceros y esto no lo entiendo y si hago esto porque tengo lanceros tengo rinocerontes a ver que dice lanceros no dice cuantos tengo deselecciones deselecciones las unidades seleccionadas pero vuelve a desplegar o sea deselecciona esto y que no ah si permite lanceros ok 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 vamos a mandar solamente lanceros ok volvemos a la ciudad y vamos a crear lanceros ah que lo están creando vale es verdad que le dije se me había olvidado a este le dan le pedimos ayuda al clan al clan y bueno mucho más que todo te han mencionado vale pues es una pelea y no se que ha sucedido no se que ha sucedido no se que ha sucedido este se los creo ya ah este va creando los rinocerontes este ha curado a los enfermos vale que tengo ahí un hospital y vamos viendo que me dan por aquí de a uno reclamar me ha faltado eso ok entonces ahora me da el resultado ok de la pelea este es el resultado de la pelea defeat ok daño recibido 100% es decir que he perdido mis jugadores han quedado unos muertos y otros heridos porque porque mande lanceros ahora vamos a mandar el mismo de 4 vamos a mandar ahora los los hacheros ok que son los que tienen hachas lógicamente por el nombre los hacheros son estos que son los que estoy haciendo lo que yo no logro ver todavía es la cantidad de soldados que tengo mmm no logro verlo todavía no se donde están la cantidad de soldados que tengo no se si se ve aquí capacidad de entrenamiento listo cartel de hachas este es el de lanza y este es el de corral de las bestias y las bestias para que se utilizan pues utilizados para transporte y lobos gigantes de combate vale por ahora creo que no se cuantos cuantos tendré lo importante es ir subiendo el de nivel casi todo con paciencia no subirlo todo a la vez porque te puedes liar siempre subo todo antes de subir el salón principal que sería como el ayuntamiento este entonces este que necesita este para subir necesita subir la muralla y el puesto de centauro así que bueno este es un juego nuevo que estoy trayendo como dije me está gustando lo estoy empezando a conocer ah y de lo que te descubre el tío tú vas y buscas algunas cositas que ha pillado por ahí aldea descubierta y te van dando algunos premios si lo visitamos yo no los leo porque el fin al final es un poco lo mismo aldea las inmediaciones que se puede ver entonces mira si este tú le das tú recibes y pagas ok con 52 rinocerontes aceleraciones de de construcción de entrenamiento manual de tácticas y tal no me interesa por ahora no me interesa mientras lo descubro vale aldea descubierta esta es otra no esta es la misma vale nada y bueno en eso se basa el juego es un masivo como dije vamos a mandarlo a este otra vez vamos a mandarlo por allí es un masivo y grande el mapa gigantesco como ven estamos curando aquí a los a ver si vea quien está curando no no se ve quien está curando curación por recursos curación gratis curación por recursos ah aquí los 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 recuperaría rápidos no? achero lanceros vamos a mandar ah espera déjame ver ha pasado algo con la última pelea victoria ves ah no dice defeat ah si le gané perdón perdón no había visto bien defeat ellos yo fui el que gané ok victoria 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 este es 4 pero vamos a pasar un poco al 5 ok vamos a pelear contra el 5 vamos a mandar a esta otra vez que creo que estaba en 0 de de experiencia anteriormente no? ah mira voy a medir unas mas cositas este me da o este o este y me da también por aquí recursos que simplemente le das y ya te lo da vale subida de nivel subida de nivel subida de nivel porque? porque ha peleado ha ganado y estaba para 1100 se recuerdan? y ahora pasa 8 de 60 200 y además me da un talento que ese talento se lo más bueno aquí velocidad general que sea más rápida bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo pero voy a seguir peleando voy a seguir ganando recursos y sobre todo para hacerlas crecer no quiero gastar todavía las las piezas que yo necesitan para crecer para subir de nivel así es voy a poner a pelear así que nos vemos en el próximo video dale like, comentalo, compártelo y hasta la próxima chao chao chau